Te recuerdo y tengo miedo de perderte Yo te quiero y más no puedo Te imagino que ya estás en otros brazos Es mi castigo quererte tanto Te necesito más que ayer en ti He puesto mi pez Porque eres parte de mi ser Mi amor contigo se fue Contigo se fue Como un tatuaje aquí en mi piel Te llevo Te llevo, te llevo, te llevo Conmigo Quien pudiera creer Me cuesta tanto Y no consigo Pensar en mí Solo un minuto Eres la luz en mi camino Y en mi silencio Más te imagino Sufro mucho porque tú no estás aquí Conmigo Dime cuándo tú regresarás a mí Cariño Te necesito más que ayer Más que ayer Más que ayer Más que ayer He puesto mi pez He puesto mi pez Porque eres parte de mis seres Mi amor contigo se fue Contigo se fue Como un tatuaje en mi piel Te llevo Contigo No pudiera creer 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 Gracias por ver el video